Tenemos la Champions hoy, el señor, estoy convencido que Florentino Pérez es un genio, porque dos años hicieron la finta de que iba a Mbappé a pasar unos días a Madrid, y se dejaba ver, y entonces los medios decían, 130 millones de euros es la cláusula de reacción que hay que pagarle al PSG, y se fueron haciendo los dos, o sea, la tenían amarrada, a ver, tú terminas tu contrato, te voy a pagar cuánto quieres tanto, no le voy a pagar al árabe dueño del PSG lo que él cree que va a hacer. Porque además, Mbappé, si no me equivoco, tiene apenas 25 años, o sea, obviamente entre más pronto lo puedas tener mejor, pero el movimiento fue muy bueno, era una locura más lo que le tienes que pagar a él de sueldo, era una enorme cantidad. ¿La hicieron de jugada de ajedrez? No, hay un crack como esos te demuestra casi de inmediato, Pablo. En Liga ya demostró, en Champions ya. Lleva cinco goles en cierto partido. O sea, estamos hablando de un jugador de esos que están, o que parece que van a estar en esa vitrina de Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé, y lo que dices de Florentino Pérez. Estamos hablando de un Madrid muy distinto al que estábamos acostumbrados, tanto tú como Juan Carlos, como yo, y seguramente muchos de nuestros amigos. Tenemos el Real Madrid espectacular, el Real Madrid vertical, el Real Madrid que jugaba muy bien por las bandas, el Real Madrid que entraba muy bien por el centro. Hoy estamos hablando de un Madrid que su fútbol lo basa a latigazos, a la velocidad de Vinicius, a la velocidad de, por supuesto, Mbappé, de Rodrigo. Ese es el Real Madrid de hoy. Y la hora de Hendrik, que ya me llegó. Y por supuesto, Hendrik. Sí, se ha convertido en un equipo pragmático el Real Madrid. No tiene nada que ver con el sitio. O sea, las dos formas de que estos dos equipos son los mejores. Uno con la pelota todo el tiempo, te mete atrás, y al otro ya no le importa. O sea, a Ancelotti ya no le han importado las formas, y a Florentino no le exige. Tienes que jugar así, porque en el Barcelona, por ejemplo, en teoría debes jugar de una cierta forma. Aunque con Hans y Flick no están jugando exactamente igual, porque este Barcelona es más vertical que lateral de estar con el tiki-taka, pero no deja de ser un equipo de posición de balón. Y el Madrid se siente muy cómodo sin la pelota. Y te agarra mal parado. Y ahora que tienes, bueno, veremos qué ocurre con Hendrik, pero tienes, en mi opinión, al mejor jugador de la actualidad, que es Mbappé, que aunque está jugando un poco fuera de posición... Además, no me quiero ni imaginar cuánto ya habrá ganado el Real Madrid en cuanto a venta de playeras número 9. No, pues todas. ¿Cuántas habrá venido? ¿Cuántas habrá venido? No, no, qué miedo. ¿Contra esa delantera? No. Es tremendo. Sí, no hay descanso. O sea, a cualquiera le cae la pelota y te puede hacer una jugada. Y llega de atrás Bellingham, y llega de atrás Valverde, y llegan de atrás los otros franceses Camavinga y Chouamén. Pero fíjense una cosa de Mbappé. Pues tú no puedo dejar de decir que tuvo éxito mientras transcurrió su campaña o su carrera en París. Pero aunque sea el PSG, nunca tendrá el eco, la trascendencia que cualquier cosa que suceda en el Real Madrid. Porque sé que a muchos no les va a gustar, y yo no soy madridista. Pero es innegable que el equipo más importante del mundo, mediáticamente hablando, en cuanto a títulos y demás, es el Real Madrid. Y el Real Madrid va a lo un pie un poquito abajo. Se te olvidó Valencia.